Hola, soy Maribel, mamá de Roger. Roger tiene 27 años y padece trastorno del espectro autista. A pesar de nacer prematuro, su primer año de vida transcurrió con normalidad. Sin embargo, después iniciaron sus complicaciones. No, no se le quitó, se agravó porque él dejó de hacer todo lo que hacía, todo lo que había aprendido, que yo lo había estado viendo a la par con otros vecinos. Al notar un retroceso en el desarrollo de Roger, este fue ingresado a una escuela de educación especial y fue a los 13 años que por primera vez le dijeron a Maribel que su hijo padecía autismo. Inmediatamente le recomendaron cambiar los hábitos alimenticios en el menor. La alimentación impacta en las personas con la condición del espectro autista porque ellos digieren diferente los alimentos, lo cual es importante restringir a algunos de forma paulatina en lo que se refiere a alimentos libres de gluten y de caseína, que es la proteína de la leche, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a quitar? Alinas blancas, avena, centeno, ¿verdad? También a veces quitan catsup. Y bueno, importante también restringir azúcares. Pero también le quité todos los embutidos, todos los colorantes, todos los saborizantes, no refrescos, no dulces, no chocolates, no galletas, no mermeladas, nada enlatado, nada procesado. En un mes Roger era otro. O sea, porque Roger dejó de gritar, Roger dejó de hacer berrinche, no se volvió a enfermar. Hasta el día de hoy, una gripa no se la conoce. La alimentación es básica para tratar cualquier padecimiento, no nada más el autismo. Hoy Maribel, además de las preocupaciones económicas y de la vida diaria, tiene una que le atormenta, el futuro de su hijo ante la falta de oportunidades laborales para autistas. Una promesa, pero realmente la inclusión no existe. La inclusión existe para ciertas discapacidades, pero para chicos como los que están en el CAM, como Roger, la inclusión realmente no existe. Ante esto, decidió emprender su propio negocio para dar oportunidad a madres con hijos con discapacidad. Porque no nada más sufren ellos por no estar incluidos, nosotras, nosotras somos excluidas del sistema porque no podemos cumplir con un horario, porque nosotras no podemos trabajar los fines de semana, porque nosotros no podemos tener un horario laboral. Y en mi caso yo ya lo vi, yo ya intenté trabajar y no pude. Ella le permite a sus trabajadoras que asistan con sus hijos al negocio para que puedan laborar e incluso brinda oportunidad a las y los compañeros de Roger a trabajar con ella, como es el caso de Janet. Trabajar en este negocio familiar también sirve como terapia para Roger, quien cada día desarrolla diversas actividades. Pero Roger, pela, llega, saca las cosas que traemos, que compramos, llega, las acomoda, lava las verduras, pica y pela las zanahorias. Maribel es solo un caso de los más de un millón doscientos mil que pueden existir en México. El trastorno del espectro autista es una realidad en el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, uno de cada ciento sesenta niños presenta esta condición. Se estima que hay cuatro veces más hombres que mujeres con autismo y cuarenta y seis por ciento de niños con autismo son víctimas de bullying. Ante esto, es importante tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos, pues aunque el autismo no se cura, por lo menos se controla. Es importante que las personas que tienen condición del espectro autista reciban un tratamiento estructurado, especializado y personalizado. Es muy importante esto porque el tratamiento debe de ser muy específico a las necesidades del paciente, a las necesidades del individuo y debe de ser muy integral. Actualmente, el trastorno del espectro autista permanece como un enorme reto para la ciencia y para las familias. Y aunque hay muchas maneras de maximizar la capacidad del niño en casa, la realidad es que nunca estás preparado para afrontarlo. Dani Martín ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!